Ay, que pase tu y no me haces, que tu y no se ve, ay, que pase tu y no me haces. Si yo no me lo colore, no me haces, si yo no me lo colore, no me haces. Si yo no me lo colore, no me haces, si yo no me lo colore, no me haces, si yo no me lo colore. Si yo no me lo colore, no me haces. Si yo no me lo colore, no me haces, si yo no me lo colore. Si yo no me lo colore, no me lo colore, no me lo colore. Si yo no me lo colore, no me lo colore. Si yo no me lo colore, no me lo colore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!